Muchísimas, muchísimas gracias a todos los medios presentes. Hemos convocado a esta conferencia de prensa por los hechos acontecidos el miércoles 7 de diciembre pasado en la legislatura de la provincia del Chaco. Los hechos de ilegitimidad que han ocurrido en la misma. Por la cual, siete miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien le habla como presidente, el diputado Aradas, el diputado Livio Gutiérrez, el diputado Lazzarini, la diputada Silvina Cantero, la diputada Doris Arguay y el diputado Darío Basilev Ivanov, también todos miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hemos presentado un amparo ante el Superior Tribunal de Justicia a efecto que lleve claridad y orden a lo acontecido en la sesión del 7 de diciembre. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué ante el Superior Tribunal de Justicia? Y les voy a explicar por qué. Bueno, ya hubo una intención por parte del oficialismo en el año 19 de hacer exactamente lo mismo, pero con una diferencia capaz que fue mucho menos violenta, mucho menos vulnerable a las minorías como ha sido en esta ocasión. En esa ocasión la Cámara contenció su administrativa ha dictaminado un fallo que ha sido ejemplar, que ha sido ejemplar porque ha puesto las cosas en su justo orden. Señores, la resolución que ha salido, o sea, ha sido despachada por la Cámara de Diputados, ha sido decretada nula. En esa oportunidad la Cámara de Diputados, por medio de su representante legal, apelaron dicha medida y hay una sentencia que quisiera que la lea, después se la voy a pasar, que es la sentencia del Superior Tribunal de Justicia con respecto al tema, en la cual desestima en forma total y declara la nulidad de todo lo actuado en esa oportunidad, que era exactamente lo mismo, ampliar los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales por un tema o casualidad exactamente lo mismo, las colectoras en la provincia del Chaco, que no lograron esa oportunidad porque se ha actuado como corresponde. Acá viene presente el doctor Rebunda, que le agradezco que me acompañe. Buen día. Es decir, que tenemos los elementos suficientes para comprobar y probar ante el Superior Tribunal que ha ocurrido un hecho similar este 7 de diciembre en la legislatura de la provincia del Chaco. En forma violenta se ha aprobado una resolución la cual no teníamos el menor conocimiento de lo que era y la cual solicitábamos y lo van a poder ver en las distintas grabaciones de que se nos explique de qué era. No se nos dio explicación. No sabíamos de qué era. Pero hay una gravedad aún más. No tenía los números suficientes para la aprobación de dicha resolución porque era un ingreso reservo de tratamiento por lo cual necesito una mayoría calificada de los dos tercios. No lo tenía. Pero no solamente queda ahí sino que aún estando presente los miembros del oficialismo y eso se ve muy bien y está aportado como prueba en la causa están dado vuelta. Es decir, que no hubo signo inequívoco para provocar una votación a favor o un contra. Esa resolución se la dio aprobada. Pero no se quedaron solamente con aprobar una resolución que aumentaba los miembros de la mayoría los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales para así tener mayoría. sino que cuando estamos en plena discusión del presupuesto general de la provincia provocan despacho con los nuevos miembros que hasta aún ahora no lo conozco. No lo conocemos. Ninguno de los integrantes de los siete firmantes del amparo ante el Superior Tribunal de Justicia sabe quién es cuando me presento el día lunes ante la Secretaría Administrativa se me niega la información entonces concurro con un escribano para formalizar un acta de escribano tampoco que no tenía el orden de presidencia para no darme la información correspondiente. ¿Por qué? Porque pensaba que sin tener los elementos suficientes de prueba no íbamos a poder hacer nada. Se equivocaron, señores. Tenemos más que elementos de prueba suficiente para recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia y ponga el orden la legalidad la razonabilidad con respecto a las dos leyes que se han aprobado. Primero y principal provocaron despacho con leyes que no tenían Estado parlamentario. ¿Por qué no tenían Estado parlamentario? Para ser claros. Porque no había vivido sesión la semana anterior cuando el oficialismo no dio coro porque no podían ponerse de acuerdo con el tema del presupuesto. En base a eso dieron despacho conformaron una reunión extraordinaria de la comisión a la cual presido de la cual está presente mi secretario de la comisión de la cual están los integrantes de la comisión sin habernos notificado absolutamente nada. Es decir que entre gallo y medianoche despacharon muchachos se sentaron y que produjeron y se lo decíamos y se lo decía yo en forma vehemente señores no aprueben no aprueben esta ley es nula es nula de nulidad absoluta porque lo vamos a reclamar ante la justicia y como corresponde lo mismo apretaron al dedito asintieron pero eso sí y lo dejo claro con la cabeza baja porque no le daba para mirar a la cara el atropello a la constitución al reglamento interno que estaban realizando y que lo formalizaron pero no se queda ahí nos vamos a casa de gobierno ustedes recordarán había algunos medios que nos estuvieron acompañando ¿por qué? y yo lo dije en su oportunidad el señor gobernador en este momento está ya publicándola a la ley ¿por qué? porque tiene que sacar fecha para así tener un elemento más de presión para el decisorio fue de manual ¿qué hizo el señor gobernador? fecha y ahí en la noticia que les quiero dar señores como primicia hay muchos más elementos que se van a acompañar los diputados de todo lo acontecido en esa sesión en el día de hoy los abogados que nos acompañan en esta medida y acá presente el lector le une el doctor Marcelo Castelán están haciendo una presentación ante el superior tribunal de justicia con respecto a plantear la nulidad directa del decreto de llamamiento a elecciones para el 17 de septiembre ¿por qué? porque cuando se decrete la nulidad de todo lo actuado en la sesión las leyes de suspensión de paso y la ley en la cual vuelvan a instalar las colectoras en la provincia van a ser nulas de nulidad absoluta y se lo puedo dar con total seguridad porque como muy bien lo decía cuando había comenzado una discusión tómense son escorpitas la sentencia del superior tribunal en lo que deja clara pero con un sentido democrático constitucional e institucional en poner en categoría a lo que son las minorías parlamentarias y que sin las minorías parlamentarias sería imposible seguir funcionando voy a dejar la palabra a los demás diputados que han intervenido en la sesión del miércoles 7 de diciembre bueno para seguir con esta cuestión lo que quería decir es que tiene serios vicios de nulidad porque el procedimiento legislativo es presentado una ley esa ley va a labor parlamentaria labor parlamentaria le asigna la comisión de tratamiento y esa comisión de tratamiento hace un despacho en el caso de las colectoras por ejemplo nunca fue ingresado a labor parlamentaria es decir nos convocaron a una sesión especial aún antes de convocar y de generar la comisión de asuntos constitucionales con más miembros nos convocaron a una sesión especial de una ley que no había ingresado en la legislatura es decir absolutamente nula la convocatoria entonces si la excusa es que la comisión no funcionaba porque hubo una reunión el día anterior que no tuvo quórum esa reunión sin quórum tenía una ley que no había ingresado así de patético y así de triste por otro lado los videos aportados por nuestra parte de la causa son muy claros donde los tres integrantes del frente integrador los 11 del radicalismo hemos estado con las manos bajas porque evidentemente no acompañamos eso y cuando pedimos la explicación directamente llamaron a cuarto intermedio es decir ni siquiera supimos de qué tipo de ingresos hacían y por otro lado creo yo por sobre todas las cosas hay una violación notoria a la constitución artículo 90 inciso 4 donde hace referencia que no se puede modificar las cuestiones electorales en un plazo de 5 años es decir suspensión de paso poner paso volver a modificar agregar colectoras la verdad que también hay una violación constitucional a todo esto entiendo por lo demás que el ocultismo y el secretismo que generó todo esto y el ocultamiento al señor presidente de la comisión cuando requirió la información es una prueba en contra de ellos es decir en contra de Capitanich que armó esto en contra de la Cámara de Diputados en el oficialismo porque miren nosotros tenemos por resolución que nuestras reuniones son válidas convocadas vía WhatsApp en el grupo de diputados hoy nueve días después no están ni siquiera agregados estos miembros en el grupo de WhatsApp es decir no los han agregado a quienes supuestamente somos miembros que despacharon esta ley desde esa comisión trucha generada y por otro lado la verdad alterar los procesos electorales un año antes de la elección fíjense que la convocatoria supuestamente para el 17 de septiembre estamos en en diciembre 16 y lo han alterado la iglesia todas las ONG que buscan transparencia la verdad que están en contra de modificar procesos electorales en curso porque además vulneran los derechos de los partidos políticos que tienen sus propios procesos electorales entonces se han avasallado los intereses legítimos de los partidos políticos que están en contra los empresarios que están en contra de los que están en contra las propias Gracias.